El IBEX 35 ha conseguido rebotar un 0,12% en la primera sesión de 2019 hasta los 8.550 puntos. Eso sí, el selectivo español comenzaba la sesión con caídas cercanas al 2%, lastrado por la posible ralentización en China. Los malos datos macroeconómicos en el país asiático han lastrado al resto de plazas europeas, aunque al cierre de la sesión solo la bolsa de París ha terminado en rojo con una caída del 0,80%. En 2019 también hay que estar pendientes de Estados Unidos donde existe la posibilidad de un cierre de gobierno si no se llega a un acuerdo sobre los presupuestos. Hay que recordar que la administración estadounidense ya ha estado cerrada parcialmente durante 11 días. Wall Street en estos momentos cotiza con pérdidas, aunque eso sí ha reducido las pérdidas con respecto al inicio de la sesión. En el ámbito empresarial hay que destacar a DIA que suma un 5% en el mercado continuo después de anunciar el lunes que había alcanzado un acuerdo de refinanciación con la banca. Además, Iberdrola ha anunciado la venta de sus centrales en Reino Unido a Drax y las acciones de la compañía energética han caído un 0,28%. Dentro del IBEX 35, la compañía más alcista ha sido Siemens y Kamesa, mientras que la más lastrada ha sido IAG. Ya en otros mercados, en el barril de Crudo Bren, el de referencia en Europa, cotiza con alzas del 2% hasta el entorno de los 55 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por 1 dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.